Y bien, ahora vamos con la ronda de las preguntas personales. ¿Estás listo? Sí, vamos, estamos listos. Muy bien. ¿Nombre completo? Mi nombre completo es José Arturo Peña Juárez. Muy bien. ¿Cuándo debutaste y contra quién? Debuté el día miércoles 25 de julio de 2018 y fue contra Venados de Mérida en el Estadio Pauterno. Muy bien. ¿Jugador favorito? Mi jugador favorito es Lionel Messi. ¿Equipo favorito nacional e internacional? Nacional, yo creo que el Puebla. Y internacional sería el Barcelona. ¿Tienes alguna cabala? Sí. Antes de entrar al terreno de juego, piso con la pierna derecha tres veces y me persino. Es como entrar con el pie derecho porque va a ser un buen día. Perfecto. Eso está muy bien. ¿Qué otro deporte practicarías si no fuera fútbol? Yo creo que el ciclismo. Me gustan mucho las bicis. Perfecto. Te estima que aquí entras calando hoy. Y sí, ¿verdad? Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Sería un león. Bueno, más bien un león porque me identifico con la forma de ser. Yo creo que es por eso. O sea, que eres gruñón. Es como los leones. Cuando tú no los tocas, no los molestas, son normales. Pero si los molestas, ya son gruñones, ¿no? Bien, bien, bien. Así que hay que tomar nota en eso. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Yo creo que mis vacaciones serían en Cancún, justamente con toda mi familia. Cancún, Cancún, qué rico. ¿Cuál es tu frase de vida? Yo creo que tengo una frase que ha marcado mucho mi vida y nunca la voy a cambiar, que es la de los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que con esa voy a ir siempre. Debido a todas las circunstancias que he tenido en mi vida, creo que Dios pone en tiempo y en forma lo que te toca y lo que no te toca. Por eso. Muy bien. ¿Tres cualidades que aprecias en una persona? La honestidad. Creo que es una base para mí muy importante. La sinceridad. Y la última que es, que sería el respeto a sí misma, lo valoro mucho. Muy bien. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños ya pasó y fue el 7 de enero y no me felicitaron. Ay, perdón. ¿Tú crees? Son bien malos. Sí, pero lo vamos a compensar, vas a ver. Ah, bueno, ya veremos. Dice así, si no fueras futbolista, ¿qué otra profesión tendrías? Bueno, yo más que nada la profesión sería un oficio, que sería mecánico automotriz. Es un delirio que tengo por los autos que en mis ratos libres me dedico a eso. Exploro en los autos y creo que sería eso. Ya lleva como tres descompuestos, pero no le hagan caso. Los armados y no los volví a armar nunca más. No los volví a armar, así como los relojs, nada más que en coches. Ándale, así, perfecto. ¿Cuál es el número de tu playera? El número de mi playera es el 27. Muy bien. Bueno, el 27 tiene un significado. Ah, perfecto. A ver, cuéntanos. El 2 es porque es mi papá y mi mamá, o sea, dos personas. Y el 7 es el número de la suerte de toda mi vida. Oh, está súper bien, miren, eso no lo sabíamos. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. No, es muy importante que lo sepan, por eso es el 27. Perfecto, pues eso lo vamos a tomar en cuenta. Continuamos con tu música favorita. Prácticamente me gusta toda, pero la que más más es el reggaetón. Muy bien. Me fascina. Creo que está de moda el reggaetón, no? ¿Verdad? Y bueno, por último, se te aparece una lámpara mágica y de repente la frotas y te aparece un genio y te dice, tienes tres deseos. ¿Cuáles serían esos tres deseos? Qué padre, ¿no? Imagínate. Tres deseos en la vida. Bueno, sería el más importante, vida eterna para mis papás. Que nunca se me fueran de mi vida, ese sería el primer deseo que pediría. Segundo, que pudiera jugar en el equipo del Barcelona. En Europa es mi sueño y ese deseo sería magnífico. Y el tercero sería muy importante que se acabe la pobreza en todo el mundo. Es una parte muy indispensable en mí que me llenaría mucho ese deseo. No pido para mí, pido para los demás. Yo creo que serían esos. Muchísimas gracias. Eso habla muy bien de ti porque no solamente estamos conociendo a Arturo Peña como el futbolista, sino también como un gran ser humano. Y pues, aquí te tenemos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues, esperemos que nos sigamos viendo por acá y decirle a la gente que pues, siga a Yo Soy Coyote. Que la verdad es un programa muy bueno y que da para mucho. Y va a dar más ahora que seamos de Liga de Ascenso porque lo seremos. Claro que sí. Pues, muchísimas gracias. Y chicos, esto es Conociendo a un Coyote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!